Los cinco funcionarios de la Administración Municipal de Santa Rosa del Sur de Bolívar, quienes se encontraban en poder del ELN, han sido liberados. La entrega de los secuestrados se llevó a cabo ante una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo Regional del Magdalena Medio. Estos empleados municipales fueron secuestrados hace más de dos semanas, mientras realizaban sus labores en el territorio. Durante este tiempo, familiares, amigos y la comunidad en general se unieron en un clamor por su pronta liberación. Bien, sobre todo, agradecer a la Defensoría del Pueblo y a la Iglesia Católica por el corredor humanitario que nos permite volver a la libertad y a nuestras familias. Gracias a la intervención y esfuerzo de la Defensoría del Pueblo junto a la Iglesia, se pudo concretar una acción humanitaria que culminó con la liberación de estas personas. En este momento se encuentran en libertad y serán trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica y psicológica necesaria. La liberación de los funcionarios representa un alivio para sus seres queridos y para toda la comunidad de Santa Rosa en el sur de Bolívar. Las autoridades locales y la población en general celebran este acto humanitario y reafirman su compromiso con la paz y la seguridad de la región.